¡Suscríbete al canal! En esta próxima hora y media, dos horas de stream ¿Cómo anda José? Bien, 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 bien Contento de estar con ustedes tres Que dominan, que saben, que entienden de basque ¿O no? Yo en especial, amigo Sí, ¿no? Sí, sí, yo soy un erudito Un erudito El basque es lo mío, se podría decir Sí Yo quiero agradecer que está José Montesano Porque si no, por lo que iban a regatar el resto Podría ser un partido de fútbol O sea, saben tan poco los tres Que no saben ni quién sabe menos, ¿entiendes? Mirá, te voy a decir una cosa Están así de complicados Grego, ¿te puedo decir una cosa? Sí, decime Fran Recién nuestro capitán en el barco José Montesano dijo Estamos los cuatro en pelotas Y yo le dije Cuatro en pelotas hacen a uno vestido Quedate tranquilo que esto va a llegar a buen puerto Muy bien, muchas frases, ¿no? Se viene un tremendo partido Laker contra los Warriors Juegan hoy en Clash Tremendo partido Empezamos a presentar al equipo amarillo Aldero Laker Cazaca número 6 Él es un hombre muy querido Por la gente que nos está mirando en este momento Hoy querrá demostrar que hay mucho más que una cara bonita Con ustedes Yeah ¡Luca! Fuerte el aplauso por ahí al Luca Ahí va viniendo la pacha Ay, pero qué sexy ¿Cómo te ves para hoy? Siendo sincero ¿Cómo te ves? La verdad, confío mucho en vos Esa es mi respuesta O sea, yo voy a dejar todo De estado físico estamos muy bien Voy a correr Me dijo Fede que tengo que golpear a Grego Perfecto Para mí es la estrella de la noche Oriunda de Argentina al mundo Hace unos días visitó Clash Me dicen acá Y demostró que es mejor youtuber que basquetbolista ¿De quién estoy hablando? Se preguntan Estoy hablando de Martí ¡Esa! Oh, esta chica sí que tiene aguante, hijo de puta Díselo, motherfucker La pistolera De eso estoy... Oh, mira esos trapecios Tengo ganas, confío en mi equipo ¿A vos te viste tu historia moviendo la pelota con los dedos? Y dije, este pibe algo sabe lo que hace Yo no sé jugar, ¿eh? No, chicos, yo tengo una teoría de ver si me la balas Una persona tan expuesta Con tantos suscriptores Tan capo ¿Vos te pensás que va a ser un stream de algo que no sabe hacer? Me parece bien De hecho lo que hace Es pillo Y me parece mejor que vaya elegido en su equipo Obvio, estamos en el equipo de él Con todo el respeto que te tengo Con todo el respeto que te tengo Yo me ilusioné y dije, estamos en el equipo de él La gana, ¿no? Yo estoy enfrente Yo no estoy en tu lugar Pero yo no estoy en tu equipo El siguiente Ya ganó Luna Park boxeando Ha visitado Clutch incontables veces Un gran jugador de basquet Tiene mucha responsabilidad Y hoy intentará Vencer a su enemigo El maldito Coscu Con ustedes El sí, sí, qué Oye Sí Más largo que mi polla Sí La viva prueba de que las Torres Gemelas siguen estando de pie Dijo más largo que mi polla Pero qué chico alto Ay, sí, sí ¿Cómo te ves para hoy? Estamos confiados Tenemos la altura de nuestro lado Así que, no Vamos a romper Para los Warriors Para mis compañeros Si están mirando del vestuario Acá está nuestro partido Es acá Es que es acá Es de verdad Los dos referentes Para la gente en su casa De los Lakers Los dos talentosos son Sisi Y vos, Fede Te voy a decir algo Tienen la presión también Tienen que responder Tenemos la presión Yo sé que voy a tener Te voy a tener a vos O a Martín Marcándome Estoy contento Por primera vez Que enfrentarme A mi mejor amigo ¿Qué onda Jugar contra tu mejor amigo? Siempre jugamos juntos Y no Hoy se tocó Para que sea lo distinto Nick, 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 Nick Nick Sicaro ¡Ahhh! ¡Culia! ¡Año! ¡Opa! Nick es amigo de la casa En la familia Amigo de la casa Amigo de la casa Ahí está Se vio esa la camiseta ¡Oh shit! Él no podía estar No estar en este evento Obviamente Vivió en Estados Unidos Unos ocho años Casi llega a jugar en la NBA ¿Cuánto tiempo para hoy? La verdad que me iba muy bien Estuvimos hace mucho Hablando de este partido Estoy muy contento de estar acá Así que gracias por tenerme acá Y bueno ¿Vamos a ganar o no? Vamos a ganar Vamos a ganar Vas a perder Pero yo te voy a decir que vas a ganar Para mí vas a perder Para mí tiene un muy buen equipo Va a estar peleado esto ¿Y a quién recibimos ahora? ¿Equipo? Bueno Mi amateur amigo Declaró en las redes sociales La que saltó de la compa Es plazas Al top 50 Y los show masivos Hoy buscará meter Dos puntos Porque tres Tres es mucha plata ¡Fuerte el aplauso Para la ¡A CUAQUI! ¡A CUAQUI! ¡A CUAQUI! ¡Y ahí está! ¡A CUAQUI! ¡Qué honor que nos damos! ¡Estamos una cosa de locos! ¡Tú puedes, CUAQUI! ¡Eseñales a estos hijos de perra! ¡Esego es tuyo! No es la nave Es el piloto Hoy sería No sé No es la pelota Es el jugador ¿Cómo acabo de cagar el tema? ¡Epa, CUAQUI! Me lo acusé a Juaki hace un rato Y me dijo Te voy a acusar Y te voy a pegar un codazo Así fue Amigo Somos ricos A vos y a Martín Son los primeros Que intento bajar Corta No tengo habilidades Así que voy a ir por la fuerza bruta Que Dios me re perdone Ey, ¿sabés que le tengo mucha fe a Juaki hoy, eh? A México hace poco Le dije Juaki Quiero que juegues un partido de básquetbol Me hizo así Ah, güey Pero hoy vino Aceptó Yo soy el verdadero Me invitó un amigo Fialo de Fede A tomarme una coquita Me dijo Vamos a jugar un partido de básquet Sí, dale Cuando vi el flyer El stream Todo dije La puta madre O sea Igual te voy a decir algo Me lancé a hacer música Sin saber cantar Y tan mal no me fue Así que No te fue escuchar Mirá si me voy como labrón Me presente, Juaki Sí, íbamos a tener A los youtubers más importantes De la región Y escucháme una cosa, hermano No podíamos no contar Con su presencia Obvio Tiene muchísima banca en el chat Así que ya vamos a presentarla Fuerte el aplauso Toranchi, vela Clu, 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 clu Rompérse la mano Angi, mire ese estilo Mire ese estilo, Angi Tú sí que tienes Mire ese estilo Por eso yo digo, porque yo para mí juegás muy bien. Muy bien. Vamos a ganar. Está buenísimo que la experiencia que tiene el deporte acaba de cambiar 180 grados por 3 tiros. Es espectacular. Para mí, creo, tiene muchos celos de nuestro equipo. No, quiero que empezás a presentar lo mío, boludo, claro. Vamos con el último. Dale. El único, el inigualable, el indispensable, el creador de esta locura, el youtuber más picante de Latinoamérica y al ritmo que viene pronto del mundo. Y de Marte. Rompiéndole el culo a Mr. Beast. Hoy tendrá la responsabilidad de liderar a los Lakers a la victoria. Fuerte aplauso para el hombre de esta noche, Fede Vighevani. Oh, Dios. Es más linda persona. En persona es muy seductor. Hola, chicos. Hola. Llegué. Hola, Fede. Hola. ¿Es por acá? Por acá. Por acá, amigo. Adelante, un gusto, un gustazo. Un gusto. Bienvenido al evento. Che, muchas gracias por estar acá. Gracias. Te cuento, este es el stream de Fede Vighevani. Es un youtuber que la rompe toda, así que... Gracias, Fede Vighevani, por venir al stream de Fede Vighevani. No, la verdad, gracias a Fede y a ti por imitarme. La verdad, es una locura. Y nada, re contento estar acá. Siento que vamos a ganar hoy. Vos sos un hit, ¿no? No, no. Lo odiaban todos. ¿Qué se siente estar en el equipo de Fede Vighevani, Fede? Es un placer para mí jugar con Fede. Siento que es muy bueno. Y nada, vamos a ver qué es el oro. Chicos, llegó el momento de que yo me empiece a sentir un poquito más local acá. Sí, más local. Exacto, Grego. Al mis compañero, me encantaría. Exacto, porque se vienen los Warriors. Señora, señores, el equipo de Grego que capitanea a él. Ya presentamos a los Lakers y ahora se viene Oriunda de Flores, la periodista e influencer más fuerte del streaming nacional. Hoy viene a ganar o ganar. Es competitiva como con pocas personas en el mundo. Señoras, señores, el piberío. Ella es... ¡Nan! ¡Nan, nan, 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 nati, ti, 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 jota! ¡Hola, Nati! ¡Nati J! ¡Hola, reina! ¿Quién de esta Nati G? ¡J Nati! ¡La Nati J! La que te da el G. ¿Estás bien? Estoy un poco nerviosa. Me han dicho que Nati J es muy deportista. ¿Eso es verdad? Sí, pero el básquet no es muy lo mío. Una vez jugué un partido acá, me acuerdo, desde ahí me quedé traumada. ¿Qué? Porque fui la peor. A mí no me gusta ser la peor. A mí me gusta jugar a cosas que sé jugar y este no es el caso. Como que me genera un trauma. ¿Me van a ganar hoy? Totales. Si el equipo está un poco desmotivado, te tengo que decir. ¿Sí? Te quiero contar que tu equipo... ¿Estás cayendo ya a pedazos antes y no arrancó? Caidísimo del bocho. Decimos que estamos complicados. Tenés que vas a tener que levantar la moral. No, no vengo a levantar la moral. Vengo a levantar la moral. Va a ser un partidazo, decimos a la gente del otro lado. Y no te importa. O sea, vos querés ganar a toda costa. O sea, el chat está con Fede, no te importa. Vos sos la enemiga, no hay drama. Ay, no, enemiga no, Ramis. Pero sí, quiero ganar y quiero jugar bien. Con llevarme a una bien que puedo subir a una story, estoy contenta yo. Viene Hitboy, Hitmarker. Marker. Marcó una generación entera con Loca y después hizo lo que queramos que nos llame nuestra ex. Hitboy y Hitmaker. Es un honor tenerlo hoy acá. Ya saben de quién hablo. Mucho ruido para... ¡Luke! 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 Quiero saber una cosa. ¿Por qué el equipo se cae a pedazos? ¿Qué está pasando? ¡Luke! 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 El rumor es que está demoralizado el vestuario. No, 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 no. Estamos muy bien. Estamos con mucha fe. Mucha fe, amigos, pero bueno, hay una realidad que hubo ahí un poquito de manejo raro para atrás. Y bueno, y acá estamos, pero vamos a poner... Vamos acá a la parada, el pecho ahí. ¡Luke! 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 ¿El siguiente? Sí. Obviamente estamos hablando de una persona que baila, una persona que canta, que actúa, que conduce. ¿Cómo juega el basque? Lo veremos hoy. No está sobrada la altura, pero sí hay actitud de make-up. Campeón, Adel bailando. Y quiero repetir hoy algo. Y una soltera codiciada en estos tiempos, ¿eh? Es una soltera codiciada. No, ¿cómo? Che, pará. Obviamente eso... Pará. No, chicos, se retracta de todo eso porque la cuestión es la siguiente. La recontra bancamos nosotros fuerte. Un aplauso para... ¡Tuli! ¡Tuli! ¡Mirá el estilo! Mirá ese estilo, mirá ese flow. Haceme tuyo. Dale, Tulí. Se están tirando onda acá. ¿Qué flow podrán? Sí, es MVP para mí, ¿eh? ¿Cómo estás, Tulí? El que habla mal de ella, lo cago a piña. No, pará. El lead, ¿podés ubicar a tu compañero ahí? Soltera codiciada, loco este pibe. Acá aparece... No, pero pasa que leyó el de la madre, que también está acá. No, ese fue el problema. La madre también es muy linda. El de la madre lo vi, decía soltera atrevida, era otro. No. No, pará. ¿Por qué tanto? Nos re guardíamos de golpe. ¿Cómo estás, Tulí? Yo no escucho nada. Mi amor, te amo. A ver, chicos, dense un beso a distancia, por favor, los dos. Mirá que dos. No, que le da vergüenza. Ay, cuidado. Es rapero, chicos, cuidémoslo. Yo soy rapero, cansa. Es rapero, cansa. No puede tirar besos a distancia. Tulí, ¿cómo te ves para hoy? Amigo, lo voy a dar todo. Me encanta, esa es la actitud, muy bien. Me puse mucho polvo para transpirar y que no se nota. Si te digo el número 24, ¿en quién pensás? ¿En quién pienso? No me lo digas porque me lo spoileás. Bueno. Fue Uber, boxeador, cocinero y matchmaker. Todo eso en stream, obvio. Es un streamer muy conocido. Hacía falta ver lo demás de Bocatbolista. El hombre contenido y el herero del Cosco Army Awards. Y un poema a continuación que no es un Avenger, no es un Power Ranger. Pero cuando lo ves, dice Danger, Danger, Danger. Estoy hablando del señor Brunnenger. Palabra mayor, bebé. Me acuerdo, Fran, vos estabas mencionando el 24. ¿Qué hay 24? A mí se me viene que 24 horas está disponible la zanja de Grego. Amigo, me decía el rumor de que nuestro equipo está venido abajo. Venímelo a levantar, levantámelo. Sí, estábamos ahí, traté de motivar. Dicen como que estamos en desnivel, de que no vamos a jugar bien. Pero yo le dije que confía en vos. El que gana, le da 500 dólares al otro. Ah, sí, yo apote con Fede, 500 dólares. Así que, bueno, a no perderlos. No lo vamos a perder, amigo, te prometo. ¿Cuánto me dio, Bruno? Creo que me dio unos 85, o sea, me pongo derecho. Pero ando medio jorobado todo el día, así que me dio un poco menos. Cuádruples, triples, te hace lo que quieras. Novenoples. Es un muchito de mía como loco. A la noche de todo te hace. Y fanático de Diversion y de Fernet, sobre todo. Fuerte el aplauso para alguien muy conocido de la casa. Sí, señor. El aplauso para el señor Grego Rosselló. ¡El bombardero! ¡El rey! ¡Se viene el bombardero! ¡El capítulo! ¡Usa Madres Jones! ¡Ay, Dios! ¡Qué oscuro! ¡Era Usa Madres Jones! ¡Era Usa Madres Jones! Camiseta número 11, es el capitán de los gorrios, es el pionero del streaming en nuestro país. El que fue a representarnos a España y volvió con un cinturón. El que tiene un hermano que es literalmente pro jugando al baje. Claro, Pedro juega en Racing. ¿Cómo jugará él? ¡Qué zapa, eh! ¡Zapa! ¡Lo veremos hoy! ¡Mucho ruido para presentar a... ¡Pedilo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toro! ¡Toro mecánico! ¡Señoras y señores! ¡El rey! ¡Gol de facha! ¡Gol! 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 ¡Mire ese bronceo a nivel 10 de mara, hermano! ¡Sí! ¡De frente! ¡Está conquistando a todas las malditas perras! ¡Él sabe qué hace! Martín, ¿cómo estamos? Tres cuerdas. Muy ansiosos. Me dijeron que este es muy máquina. ¡Nada que ver! ¡Boludo! ¡Sás el boludo! ¡Boludo! El niño no conocido a mi hijo. Y hay que jugar un partido de básquet. Un chaval no te suelta esa si no... De mi equipo, de los que juegan, juegan, juegan. Así de verdad, básquetbol, somos CCK y yo. Nada más. O sea, dos. O sea, está re bien. Dos contra dos. Bueno, ahora en la cancha vamos a ver qué tal ese dos contra dos. Vamos a bajar un lado, Martín. Yo me tengo una fe ciega. Y de hecho, todo esto de que estén diciendo que no tenemos chance, me la sube más todavía. Vamos a ganar, papá, vamos. No, yo también siento que vamos a ganar. Porque estás siempre bronceado todo el año. ¿Cómo haces? Tengo una trampa, miren. Me quedé dormido. Sí, señor. ¿Y de atriqui? ¡Ah! El palito de la silva. Me quedé dormido de frente y hay que aprovecharlo. El que no está, está, pero no va a jugar es Germán Beder. Parece que vino como líder espiritual, me dicen acá. Sí, sí. Vino a hacer la guata a los pibes ahí mientras jugaban. Sí, en un ratito lo vamos a tener, vamos a charlar con él. Señoras, señores, empieza este partido en clutch. Tremendo juego entre Lakers y Guajarriot. La descarga. ¿Nadie cobra mano? Nadie cobra mano. Observen la técnica en el pique. Ahí la tiene Grego. Grego que juega. Uy, queda fuera bien. Uy, queda muy bueno. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pelota larga, fuera. Muy bien. Ahora atacan los Lakers. Eso. Con Fede. Uy, Fede. Marca la diferencia el uruguayo. Ahí va Fede. Ataca al Arofede, bandeja. ¡Gol! 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 Cash, 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 cash. Doble, doble, doble de los Lakers. Arrancó él, definió él. Laker 2. Horror 0. Sexo. Uy, mire ese pase. Sí. Sí, sí, dale mi amor, vos podés. Juli, que iba. El lanzamiento de largo. Mirá, sí, sí que toma el rebote. Claro, va a pasar esto. No, claro. Uy, no, 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 no. ¡Gol! Ahí la tiene Fede. Fede hacia adentro. Este la tiene re clara. Ahí la tenemos a Angie Velasco que pide la pelota, pero pide para fumar también. No se entiende nada. ¡Habilita! Y el pase largo. Este ya está a los cordones cada rato. Es. ¡Tirá, Grego, tirá! Tirá, Grego. Tirá, cagón. ¿Sale Grego? No, el manita que da un flex. ¡Qué hay para tres! Uy, qué cerca tuvo esta historia. Qué impresionante la jugada que acabamos de ver, ¿no? Siento que Fede es como cuando te invitabas al cumpleaños tuyo a todos tus amigos de la escuela y te dejaban meter los goles. Es el partido de despedida, Fede, me parece. ¡Fuego! Fede. Está impreciso igual el juego en el arranque. Me parece que hay mucho nerviosismo, ¿eh? Dale, ahora sí. Sí, sí. Yo uso la palabra nerviosismo, ustedes pueden usar otra si quieren, ¿no? Es verdad, es verdad. Hay mucho nerviosos solo en mis mismos. Ahí hay alguien muy nervioso. ¡Uy! ¡El lanzamiento de tres! ¡Mirá lo que tiró! ¡Uy! ¡Qué voy a hacer! ¡Era buena! ¡Brun Ayer no va para dos! Bueno, increíble. Como hablábamos en la previa, es un poco el gesto de la jabalina que le quedó el vicio de haber hecho tanto tiempo jabalina. Claro, claro, claro. La tiene Jan Lucas, se la pasa al Sissi Key. Y Sissi Key va ahí con un gran salto de Sissi Coito. ¡Ay, Sissi! Fede que no llega. Este es Fede. Una Fede para adentro, va a descargar. ¡Fede, va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué le digo a su actualidad! ¡Doble, doble, doble! ¡Otra vez Fede! Fede, Fede 4. ¡Los Barrier 0! Una locura esos movimientos de Fede. Fueron... ¡Uy, la pelota se va de nuevo! ¡No, bueno! Se frena, Nati que lo marca. Ahí está Fede. ¡Oh! Le hizo la... Le hizo el double skimble. ¿Por qué? ¿De dónde viene el apodo, el árbol genealógico de Sissi Key? Viene porque es un sujeto demasiado alto, como que las raíces pueden ir dejando hijos por todas las provincias y nunca se hace cargo de ninguno. Exacto. ¡Ahí va el lanzamiento pasado! ¡Uy, la magia de Grego! ¡Doble de los Warriors! ¡4 a 2 está el juego! ¡Golazo! ¡Está parado el reloj, Nati! ¡Valen! ¡4 a 2 en el fútbol es goleada, José! ¿No paro? ¡4 a 2 saca técnico en el fútbol! Sí, 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 un resultado que saca técnico. ¡Está parado el reloj, chicos! ¡Está parado el reloj! ¡Está parado el reloj! ¡No anda el reloj! ¡Opa! No llegó para este partido, pero prometió estar en el próximo. Prometió estar en el próximo. Seguimos a Franchella comiendo una espana de humita. En el partido de los chicos, Nico, Joshi o Guillermo. No, no, Guillermín. No vemos a Nico Keato. ¡Uy, Nati gol! ¡Uy, Nati Jota! ¡Qué bueno! ¡La cuaca! La Jota de joder coño. ¡De joder coño! ¡Qué tira! ¡Aquiel le encanta tirar de tres! ¡Qué puto flipo con ese tiro, tío! ¡Es que es curado! ¡Es que es otro rollo, colegui! ¡Mira! ¡Uy, qué bien la hicieron! ¡Sisi va para adentro! ¡Sisi! ¡Doble de Sisi! ¡Sí, sí, sí! En P2 se le hicieron las reglas del básquet. No, nosotros la estuvimos viendo. Bueno, analizamos los equipos. Un poco contamos lo que iba a pasar con este juego. ¡Dos puntos más! ¡Sí, Grego! ¡Seis cuatro! ¡Uy, qué lindo duelo! Fede de un lado, Grego, del otro. Esto es una locura, se palpita. La Joaquín acaba de decir... La Joaquín contra Tully. ¿Quién ganará? ¡Ay, qué lindo duelo! Nos vemos en el próximo camino. Y la Joaquín. Eso. Jugando para Sisi. ¡Luz! ¡Anci, sí, sí! ¡Ay, Anci, un buen tiro! ¡Lanzamiento de Fede! ¡No! ¡El rebotero de Sisi! Sisi acaba de errar el peor tiro de su vida. Creo que hay que sacarlo de juego. ¡Juego, juego, juego! Mirá, Grego, cómo corre. Y Grego no la suelta, ¿eh? Con la larga. Corre como el blanco, tira el viento. ¡IKEA parado! Fallaba en el lanzamiento. ¡IKEA, yo puse guita en vos, la puta que te parió! Sí. ¡IKEA! Pero no se podía aportar en este partido. ¡Uy, qué pasó que se tocó! ¡Uy, Fede! ¡Qué buena era la de Fede! Los chicos de la T y la M atrás alentando mientras se hacen un rato y con fernas. ¿Quiénes más vinieron al evento? ¡Luz! ¡Uy, señoras, señores! ¡Sí, finalmente entró, claro! ¡Ahora! ¡Ahora los barrios lo dan vuelta y ganan 7-6! ¡Qué bomba loca! Esto es una locura. ¡Miren, miren, miren! ¿Qué momento se lo dieron vuelta? ¡Iba, Fede! No lo sé. Sí, claro. Me dio un triple. ¡Claro, claro! ¡Ah, metieron un... Claro, detrás de la línea esa, de 6-75 valen tres puntos. ¡Perfecto! Yo te explico a vos y le explico también a los que no siguen, ¿no? Que por ahí no siguen tanto el básquet. Hay mucha gente que no entiende como yo en este caso. Es como meter tres goles. ¡Ahí va Grego para dos! ¡Vos faltas, vos faltas! Amigo, ¿me pasás un agua? Lo digo por el micrófono por si no lo escuchás. ¡Ahí va Grego, che! ¡Está impadable! ¡Grego va con el primero! ¡Y era paleontéolitis nomás! ¡Sigue! ¡Ahí va Grego con el segundo! ¡Adentro! ¡Ganan los Warriors! ¡Fueron los 8-6 sobre laikers! También salió una bolita de grasa. ¿Dónde? En la axila, verás. ¡Fuelto! 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 ¿Por qué no van al médico, chicos? ¡Ahí va Fede jugando con Sissi! Un comentario del chat de los chicos pone... ¡Grego, sé lo que hiciste y hay pruebas! Nadie sabe de qué está hablando, seguro, de la donación que hizo al hospital de niños recientemente. ¿Cómo le decimos a Grego? ¿Cómo le dicen a Grego? ¡Vuelo de Fly Bondi! Porque siempre está al borde que lo cancelen. ¡Uy, guía, qué tremenda jugada! ¡Doble, doble, doble, doble de los Warriors! ¡Qué jugada! Yo la vi que la ensayaron en el vestuario, la estaban escribiendo. ¡Sí, sí que va con el segundo rebote! ¡Va el uruguayo! ¡Me están matando, Uruguayo 18! ¡Qué locura este partido! ¿Cómo se vive? ¡Grego! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gran lanzamiento! Muy bueno, eh. Muy buen lanzamiento. Ahí lo tenemos a Fede que no sabe qué hacer, avanza Brunensen, que le acaba de decir algo al oído. ¡Uy, va de tres! ¡Uh! La bomba loca que fallaba, Brunensen que quería con ese rebote y no podía, ¡qué daño que la tiene! ¡Uh! ¡Es el Diego en el 86! ¡Uy, ese famoso sombrerito! ¡Sí, señor! Se conocinó después, se podría haberlo soltado tranquilamente. ¡Uh! ¡No! Muy bien ese bloqueo. Mirá, ahí avanza Gregorio por la derecha. Ahí va Grego, 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 Grego. ¡Uy, tiró fantasía a Grego! Es el goleador del partido. Ustedes que llevan la estadística, pela, ¿no? Es el goleador del partido. ¿Cuántos tienes? Tiene nueve goles. Nueve goles. Ahora, ok. Y ahí, acá, bueno, está presionando por sus doceavos gol. Ok. Entre cuarto y cuarto tendremos jueguitos. ¡Ay! ¡No! ¡Qué corta! ¡Uy! Nati Jota que salvó una pelota, barro y le cae a Grego, Grego, que juega rápido. No tiene que aquea, que ataca a Laro, prefiere con Blue Nation. ¡No! Son tres contra uno, muchachos. Claro, tenía que ser parejo, dijo un reconocido rapero, llamado Ascrum. De Chocho Zarate. Mirá. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Sisi para tres! ¡Cash! 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 ¡Sí! Palma, 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 palma. Salió un uruguayo, apareció con todo. Que ha enojado, diciendo que es por un agua acá. Puede tener que hacer de lo mío. Se acaba el primer cuarto. 32 segundos, 10. ¡Alguien! ¡Latis para tres! ¡Cuidado! ¿Sisi será la regla de la L? ¿Por qué? ¡Ay! Porque se para bien de pivote, pero también rebota bien. ¡Uy! Mirá Grego, va para tres, Grego. Con tablero, fallaba. El partido está 10 a 10. Se le escapaba una pelota a la Joaquín. Ahí va. ¡Fede! ¡Uy! La que tiró Fede. ¡Voy cara a Fede! ¡Va Fede para adentro! ¡El esférico no quiso entrar! Es difícil ser árbitro en este partido. Es difícil ser árbitro en este partido. Le tiene que explicar todo. Que los de amarillo son compañeros, que los de azul. Va Fede con el segundo adentro también. ¡Va Fede con el segundo adentro también! ¡Va Fede con el segundo! ¡Rebolea la amigo! ¡12 a 10! ¡Rebolea! ¡Va el cuarto! ¡Tirá a la Joaquín! ¡Tirá a la Joaquín! ¡Uy! ¡Desapareció la pelota! Vamos a hacer la primera dinámica de la noche. Uno de ustedes dos se va a tapar los ojos con esta bendita que está acá. Uno se venda y el otro dispara. Que sea doble la cinta porque se reve todo. Vos vas con los ojos vendados con la pelota y Tully te va guiando. Claro, toda la cancha hacia el otro aro y tenés que meterla. Pero solamente con Tully guiándote. Si nos ganan estos puntos está arreglado. Concentrate, gordo. Que hay que invocar, ¿eh? Dale que hay que ganar. ¡Vale, vamos! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Segí, seguí, seguí, seguí! ¡Va, va, 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 va! ¡Más, más, más, más! ¡Pará, pará! ¡Empezá a frenar! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Casi igual! ¡Veinticinco, listo, eh! ¡Veinticinco segundos! ¡Veinticinco segundos para Laker! ¡Bien! ¡Los Lakers! ¡Veinticinco segundos! ¡Veinticinco segundos! ¡Confío, confío! ¡Ay, Coco! ¡Cuidado, Coscú! ¡Ero melisco! ¡Dale, dale, que le erra, le erra! ¡Ojo a Tremala! ¡Eu confío, manito! ¡Le erra, le erra, le erra! ¡Le erró! ¡Sí! ¡Le erró! ¡Le erró! ¡Le erró! ¡Muy cerca, eh! ¡Le erra de nuevo! ¡Le erra de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya perdió, ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Ahí va Coscú por el tercero! ¡Ya perdió! ¡Oh! ¡Va Coscú con el cuarto! ¡Adentro! ¡Sí, Coscú! ¡Un dos segundos nomás! ¡Le han roto toda la retaguardia! ¡Sí, sí, sí! ¡32 segundos, Coscú! Suma tres puntitos más. ¡Amarillo ganó cinco puntos! ¡Ah, bueno, pero el árbitro me cambia todo, maestro! ¡Dale, maestro! ¡Me está cambiando todo el árbitro! ¡Quedamos en tres! ¡Y el árbitro viene y dice cinco! ¡Viene una batalla campal, me parece! ¡Me está haciendo recontra calentar! ¡Me está haciendo recontra calentar! ¡Ya, toco! ¡Hay que cagarlos a piñas a todos, diría mi abuelo! ¡Pero me está cambiando todo el reglamento! Y ahora mirá, es la de siempre. ¡Se lo va a la mano! ¡Tres o retiran el equipo! Creo que está insultando a alguien. Creo que es a nosotros mismos. Si ponen cinco, retiran el equipo. Dijimos tres, pero vos no estuviste en la reunión. Vos estabas tomando cerveza en la esquina. ¡Era fermé! ¡Era fermé! Pero escuchá... ¿Con grego o sin grego? ¡Y tres! ¡Y de tres! El tablero tendría que quedar 15 a 10 para Lakers. ¡15 a 10! Pero me tuve que calentar, pero no podía hablar. Me tuviste que meter para cambiar todo desde adentro, hermano. Porque vos sabés. ¡Me involucré! ¡Me involucré! ¡Te involucré! ¿Sabés cómo te dicen a vos, pelado? ¿Cómo? Pelado de mierda. ¿Por qué, Fran? ¿Por qué? Porque es un pelado de mierda. ¿Sabés cómo te dicen a vos, Fran? ¿Cómo? Colectivero enojado. ¿Por qué? Ni idea, pero te rompe el corto. ¡Valo! ¡8, 7! ¡Bien! ¡Chico, chico! ¿Sabés cómo te llamamos, Montesano? José, ¿cómo? ¿Está todo bien? Un gusto. Gracias, bien, bien, bien. ¿Sabés cómo le dicen a ustedes, chicos? ¿Cómo? Chuchis, chuchis. ¿Por qué? Porque todos los días de la noche se paran en la esquina, se abren los cantos. ¡Gol! 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 ¡Por favor, te lo pido! ¿Sabés cómo le dicen a tu mamá, Fran? No. Mujer honrada y respetable. ¡Gol! ¿Sabés por qué? ¡Arriba, hijo! Porque siempre hizo todo muy bien y te educó a vos y a tus hermanos de la mejor forma. Muy bien. Pero qué caballerosidad, por favor. Muy bien. Qué caballeros. Muy bien. Creo que se recuesta sobre la derecha, che. No notaron en casi dos minutos. Amorillo. El aro está cerrado para los dos, ¿eh? El aro está cerrado y obviamente... El aro, el aro, dije. Depende de quién. Ahora hablamos de Vante, si es el aro, el grego. Sí. Aro, aro, aro. Hay que lubricar el aro. Eso. ¿Para qué dije aro? Tiro el aro. ¡La Juaki! ¡Oh! Que estuvo cerquita la Juaki. La Juaki, tí. Claro. Uy, queda tiene todo el... Ah, eso no es queda. Es Coscu. Y va Coscu. Ah, toma la delantera y va a tirar... Doppel, doppel, sniping. Jugando con Grego, 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 Grego. Falla Grego. Flow Karate Kid o a Coscu con la... Sí, sí. Recordemos que Coscu tiene una maestría de karate. Sí, bueno. De los ocho años. Upa, muy chiquito empezó. Fede Villevani que la tiene. Partía tablas con la verga. ¡Uy, campo atrás, campo atrás, gente! ¡Campo atrás, claro! Esto era lo que explicábamos. Una vez que pasa la mitad de la cancha, no podés retroceder con la pelota. Se viene un momento histórico. ¿Por qué? Bruneiser va a la línea de fuego y Coscu le explica cómo tiene que tirarme a vos. Muy bien. Dios, así está el básquet. La respuesta es, ¿habrá entendido o solamente dijo sí por compromiso? Lo veremos en el siguiente episodio. ¡Cuidado los panobas! ¡Uy, cerquita, cerquita, Bruno! ¿Sabés que High School Music le va a estar bueno cuando Bravucón se ve así? ¡Ay, Dios mío! La vemos ahí a Marti Benza con el número 11. Con el 11, sí. Ahí recibe, mirá, ahí recibe. Ahí recibe a Marti Benza. Mirá. Una promesa en el básquet femenino en el que es mercantil anexo, ¿no? Recordemos que Marti Benza tiene dos causas abiertas. Una por falsificación de videos porque la mina dio una reticería de hacer videos de... ¡Ami Benza Napolitana! Así está escrito en la causa. ¿Todo eso está escrito en la causa? Sí, y por portación de vehículos duplicados, Marti Benza. ¡Mellizo sería! ¡Mellizo! Está con pulsurita electrónica. ¡5, 4, Laro! Recordemos que Kea tiene dos causas. Una por triple homicidio. ¡No, no, no, chico! ¡No! ¡Kea! ¡Kea! ¡Qué locura lo de Fede! Sí, Fede va para adelante. ¡A un nivel total! Agradezcamos que no tiene auriculares, ¿no? Y no está escuchando cómo se va en picadas a su carrera. Sí, venía recién y me dijo, ¿cómo está saliendo el esteril? Y me le dije, y yo que vos no miraría después en YouTube el video. Ahí está Fede. Ahí está Fede. Más maldito Fede, dije, va ni va, ni... A Fede, tiene tres... ¡Uy, mirá de dónde tira Fede! ¡La bomba noca de Fede pa' allá va! El rebote. Ahí le tenemos a Nati Jota recibiendo el balón. Dando un pase. Pasamos a la mitad. La Jota es de... ¡Vámonos, pibes! Jordan. Nati Jordan. ¡Coskut! ¡Ey! ¡Uy, la Juaki! Todo pelota, todo pelota. Sí, yo creo que no hay falta. Recordemos que tienen un conflicto legado. ¡Ocho fules tiene la número 24! Bueno, se ve que se está traduciendo en la cancha. ¿No? Ok. Mirá la cámara del árbitro, ¿no? ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice el bar, man? Dice que hay que resolver esto con unos buenos tragos, muchachos. Que el taikiri está muy rico. El bar. Vamos a tomar, vamos a chupar. ¡Uy, que va hacia adentro! ¡Nuevo lanzamiento! ¡Todos pelean, todos luchan! ¡La pelota es de los Lakers! ¡Oh, Dios! ¡Hizo el 360 Double Double Misty! ¡Uh! ¡No! Eso sí fue falta. Le pellicó la tetilla. Habíamos sido muy claros al principio del evento que eso no valía. Así que ahora va a iniciar acciones legales. ¡Dale! ¡Qué partidazo que se está viviendo! ¡Tremendo! ¡Ahí vamos a jarte! ¡Ah! ¡Aceite! Cash, cash, cash. ¡Doble, doble, doble! ¡Mirá cómo lo petejan los Lakers! ¡El partido está 17-10! ¡Ay, paliza de los Lakers! ¡Creo que la tiene! ¡Kea con el lanzamiento! ¡Kea para tres! En cualquier momento se va a venir un tiempo, ¿eh? En cualquier momento hay que pedir un tiempo porque... Es como mi ex. ¿Qué? ¿Cómo es tu ex? Que en cualquier momento pide tiempo. O pidió. Claro, claro. Te la acordás, compañero. Bueno, pero vos solo la trajiste. Es verdad. ¡Minuto! Mirá, Fede, ¿hay tiempo? Hay tiempo, me parece, che. ¡Minuto, minuto! ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Hay tiempo, ¿eh? Pidieron el minuto. A ver, hay un lesionado por ahí. Me parece que más que nada para reacomodar el equipo. Para tomarse un escabio. Para rearmarlo. Para rearmarlo. Arruchito. Sí. ¡Ea! 19 a 10. ¡Uy! Queda para tres. ¡Arriba! Brunacher con el rebote. Casi, casi. 19 a 10. Sí, sí. Correcto. Fede que la tiene. A ver, Fede. Dale, Fede. Vamos, Fede. Está feed. Fede que la juega. 12. 12 segundos. ¡Uy! 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 La saca, Fede. Dale, Joaquín. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hay que cerrar el puto escadario! ¡No, no, no! A ver. La situación es si hay de Joaquín un doble dribbling que sería. La pica, la agarra y la vuelve a picar y después tira. No, ahora puede ser tan hijo de... Pero eso es tiro de su biblia. Es lo que, escuchá. Nati está protestando esa jugada y tiene razón. Si no, lo podríamos desimular. Y si no, para mí no hay FAU, pero hay un FAU pitano. Pero, Ale, ¿vos viste la bomba que metió la Joaquín? Para mí fue un golazo. Y bueno, ¿qué van a mirar? Mírenlo igual, mírenlo. Lo miramos. Lo miramos, pero para mí fue voy. Pero festejar el golazo que metió la Joaquín con unos buenos chupitos. Lo podemos poner por el chat. Ahí, mirá. Lo miramos por el chat. Mirá. Mirá. Está buenísimo lo que hizo la Joaquín es una reina. Es correcto. Vale el gol. Vamos, hay uno más. Uno más. Para que atendía el teléfono. Salvaba la vida y salvaba la carrera. Si no atendía el teléfono. Menos pregunta Dios se averigua. Pero la vida se pudrió. Ahí se pudrió, ¿eh? Upa. ¿Qué pasó acá? Hay violencia contra el árbitro. Esto se acaba de la cancha. Han formado mucho estos chicos. Vamos. Mirá, mirá. Uy, ese está enojado, ¿eh? Sí. Uy. ¡Yan, que vayan! Uy, es paseo esto, ¿eh? José, claro. ¿En qué momento decimos que ya es paseo esto? Sí, sí, mirá. 22-10 ya paseo. 24-10. 24-10, sí, sí, sí. Porque además no anotó. El guardio no anotó en el lugar del cuarto. Un dolor de queda se detecta en el pie. Sí. Uy, mirá. Vos sabés que, José, cuando me lesioné yo a los 6 años, me pasó algo parecido, pero me rompí los cruzados. Pero fue una situación parecida de juego, ¿eh? Meto un doble drible para el medio y intento encargar al pitbull, pero no me sale. Tiro un 3-4 y el abuelero me agarro todo. ¿Alguien le molesta si me sacó una blusa? ¡Una blusa! Natijota anotó los primeros dos puntos ahora en este cuarto. Para los Warriors. Pelota para los Warriors. ¡Azul! ¡Azul! ¡Qué partidazo! Tremendo partido. ¡Ale, Cocu! ¡Qué partido! Yo te juro que nunca estuve tan nervioso en un partido. Sí. Te lo juro, Colón. Te lo juro. Yo te lo mismo y todos los miércoles hago programa, ¿eh? Pero te digo que estoy en la misma. Mirá que están en finales de Olímpica, en finales de Mundiales, pero nunca estuve tanto nervio como hoy. Pero hoy se juega. Es que esto no es cualquier partido. ¿Esta es la cuarta? No, no. El partido no. El partido no. Mirá. Flo Daniel Sando. Tenés a Costco. Agrego que cancherea porque es su cancha. Ahí está. La conoce como la palma de su mano. ¡Nati para dos! ¡Eso! Allá va. Salida rápida de los Lakers. Martí que juega. ¿Yan qué la tiene? ¡Yan! Recupera la pelota. Samurai, Cocu. Cocu, ¿qué la tiene? ¿Grego qué pasa? Se le deja en propia mano. ¡Grego tirá! ¡Grego tirá! ¡Grego tirá! ¡Grego tiró! ¡Quedó corto! ¡Qué buen tiro! Casi tan bueno como el de la Joaquín. ¡Uy, Fede! Mirá, Fede. Fede. Se frena. Fede. Ahí está el uruguayo. Único jugador uruguayo que jugó en la NBA, Esteban Batista. O sea, dice, ¿qué pedazo de pelotudo que soy? Tengo ocho shows el fin de semana y me vengo a romper el pie en este evento. ¡Este partida! Y solo, y solo. Además, Lili. Claro, que ya está lamentando. ¡Uy, valió! ¡Sí, valió! ¡Se lo dieron a Grego! ¡Adentro a la de Grego! ¡Hay uno más! Macbook. Macombu. Macaya Márquez. ¡Sigue! ¡Tiro! ¡Ay, Barroceso! ¡Qué verga ese tiro! ¡Qué pedazo de hijo de puta! Sí, mirá lo que dijo. Macalister, claro. Todos pueden ser. Carlos Javier, El Pato, Alexis, todos. La tiene Nick. Y Nick va a ser la Super Nixon, la de Richard. Richard Nixon. Tirola de los deditos Nixon. ¡Grego que se viene! ¡Grego que va! ¡Grego, Grego, 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 Grego! ¡Grego, Grego, 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 Grego! ¡Grego, Grego, 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 Grego! ¡Venticuatro y dieciséis! ¡Es todo Grego! ¡Bien, Grego! ¡Bien! ¿Acaso es un sueño? ¡Resucitando! ¿Pueden recordar, chicos, por qué cada uno tiene su número en la... ¿En la camiseta? Claro. ¿Por qué llega el número treinta, Grego? ¿Por qué era eso? Por la edad que tenía hace siete años. Claro. Exactamente. Claro. Grego, hace siete años, inmortalizó su edad. Y quedó en los treinta. Y quedó en los treinta. Y quedó en los veinticuatro. Hablando de veinticuatro, casi se vence los veinticuatro de posesión, por eso la pelota ahora es para los gordos. Le cobró tenencia y no a Marti Benza. ¡Ah, pero sí! Le cobró tenencia y no a Marti Benza. Che, ¿este rapero? Ahí va. Mirá, Grego. ¿Este rapero este? Este escribió cuatro para Lola. Ahí la tiene Nati Jota. ¡Nati Jota tres! ¡Oh! ¡Hasta 10, Bruno! Es un bebé, Nati Jota. Un piedrazo, un piedrazo. Un piedrazo. Se adueñó del esférico, podría decirse. Ahí la tiene Nati Jota. ¡Oh, Bruno, que la tenía! ¡Ah, a la línea tiene que ir Bruno, eh! ¡A la línea tiene que ir Bruno! Se enoja la Juáqui. Sí, está recaliente. ¡Qué onda, compa, eh! ¡Qué onda! Sí. ¿Qué dices, hijo de puta? Yo no sé, pero para mí la Juáqui hasta aquí. Sí, la Juáqui. Es que después del tanto que metió, ya, ¿qué le puede pedir? Nada, ya se puede retirar. Ya está. Tranquilamente. Que cuelgue la camiseta. Está bien de cardio, eh, porque está corriendo toda la pelota. Sí, sí. Mirá, Brunacer con un tiro espectacular, que va a ejecutar en 3, 2, 1. El resorte McLean. ¡Adee! ¡Eeeetro! Muy buena. Por primera vez en su historia, Brunacer anota un punto, señoras y señores. Y créanlo. Brunacer va con el segundo y me vuelvo loco. Uy, la puta. Tiro Mewey. Tiro Mewey. Tiro Mewey. 6, 5. Uy, Marti vence esa recepción. Cambio de frente. Opa, opa, opa. Uy, uy, uy. El maldito larguirucho de Mazatlán. Fede, que va. Vamos a ir con el desafío que creo que lo presentó mi amigo Montezano como tiro de mitad de cancha. Lo redujimos un poco por una cuestión de que metamos, digamos. Una chica por lado. De nuestro lado elegimos a Angie. Y de nuestro lado elegimos a Tully. Hay gente diciendo, ¿eligieron las dos enanas? Nada que ver. No, fue un bolillero y salieron ustedes dos. Me parece un poco show esto. ¿Vos decís que estamos haciendo show de las dos enanas? Me parece que es el desafío de a veces. La primera que la lancé este, que la meta, va a ganar, ¿ok? Gana y suma 3 puntos para el equipo. Vos tirá y vas a meter, ¿ok? El saque es la placa de YouTube de 10 millones. Una oportunidad hasta meter es. Pero después de vos va Tully. Es una y una. Pero la primera que mete, gana. Son 3 puntos. ¿Ok? ¡Vamos! Dios mío, qué difícil. Qué difícil se nos hace. ¡Oh, shit! Qué difícil se nos hace. Tully, pará. ¿Puedes decir una cosa? Están bastante disparejos los equipos, ¿eh? ¿Sí? Era real lo que decís. Tully, escuchá. Yo confío en vos muchísimo. No me mires así. Yo confío en vos de verdad. Vamos, Tully. Nos volvió. A ver. Le damos uno más. Hacemos uno más. Le damos una más a Tully. Le damos una más a Tully. A ver todos, Tully. Si en Boca hay premio. Otro. A ver, uno más. Uno más. Ahora se pone más competitivo. Tully. Tully. Sí. ¡Vamos! 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 Joaquí. Joaquí. Joaquí que tiene 140 fans. Están molestando estos trancos. ¡Ey! ¡Ey! Pelado, pone orden, por favor. ¡Ay! Lo dejamos en cero y seguimos. Fede, lo dejamos en cero y seguimos. ¿Cómo? Lo dejamos como está y seguimos. ¿Cómo? Lo dejamos como está y seguimos. Sí. Dale. 24, 17, seguimos. Dale, dale. Listo, me encantó. Negocié eso, chicos, porque si no, no íbamos 27, 17, nos caíamos en la cabeza. ¿Qué están haciendo? Están invocando a... A Exodia. ¿Cuál de todos los dioses? Mirá las chicas cómo son de unidas. Sí. En cambio, los chicos... Los chicos deben estar jugando a quien la tiene más larga en el baño en este mismo momento. Estaba pensando eso. Ahí va. Ahí los tenés. La danza. Decí que no me invitaron a jugar porque perdía. Ah, mirá, mirá lo que hace. Mirá qué lindo partido. Es lo mismo, ¿no? No, no, no es lo mismo. Sí, estamos comiendo hamburguesas así. Muy ricas, para mí son las mejores de Buenos Aires. Les dije en The Foodstruck. Ay, lo dije bien, The Foodstruck. Mirá qué bien lo haces. ¿Cómo, cómo? Qué bien lo haces, eh. Este nació en Wingstone. Wingstone. En Wimbledon nací yo. 24, 19, eh. Nació en Wingwood, avenida 807 California Town. Uy, qué buen pase el no-look de Sissi para que Fede aparezca. Tremendo doble, el mejor del partido para mí. Qué buen sabor que tiene ese doble tan bueno como The Foodstruck Store, obviamente. Cansado de comer hamburguesas de mierda, no se diga más. The Foodstruck Store. La mejor de toda la vida, hijo de puta. Sos un imbécil de mierda, que se come las mismas hamburguesas siempre, sin gusto a un carajo. The Foodstruck Store. Todo el día estás comiéndote verga de cualquier tipo de sabor. Pero dejate de joder y anotate. The Foodstruck Store. Comente una buena burga, pelotudo. ¿Querés picarla? ¿En serio? La mejor carne picada. Sí, cuál es. Está en la hamburguesa de The Foodstruck Store. Lo que se picó es el partido. Está 26 a 19. Eso. La pelota de Cojo con Nati Jota. Nati Jota. ¡Grego, animate! ¡Grego, animate! ¡Grego! ¡Vale, Grego, dale! ¡Grego! ¡Uy! Lo dejó parado como un poste. Nati Jota tira. Nati que fallaba, quedaba corta. El Sisi o el no-no, como me gusta decir a mí. Muy bien, muy bien. A ver. Muy bien. Hace un gran pase de mierda. Sí, larguísimo. Bruno Nacer, ¿qué llegó? Hoy no llegó en su auto mítico. Hoy llegó en un Corsa 1.4. No bajado al suelo. Que en la parte de atrás tiene una calcomanía que dice, si no me rompes el vidrio, yo te rompo el orto. No. Recordemos que es un sistema de sonido JBL para escuchar los mejores remakes de DJ Tavo a todos los que hagan. DJ Tavo y Bruno Nacer son infaltables. Muy difícil. A mí estas cosas en el stream ya no me pasan. Con Pedro Pérez y Salvo, con el Ruka, con Juan Colombo, con Peto, no me pasa nada de esto. Pero la gente en las gradas está disfrutando muchísimo, se dan vuelta y nos ponen a mejores caras de todos. Uy, la bomba que metió Grego, por favor. Tremenda bomba. Aceite. Che, el partido se puso ahí. Ustedes están metapelotudeados. Es verdad. Y el partido se metió ahí. Tenés toda la razón. Y sí, en algún momento se lo tenía que decir. Es verdad. Mira, Coscu, 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 Coscu. Vamos, Coscu. Qué jugador que es. Coscu, Coscu, por el partido dos abajo, nada más. 26, 24, 3, 38, 3, 37. La puta máquina del básquetbol. Es la bestia. Recordemos que Coscu jugó 11 años al básquet, abandonando hace 11 años el básquet. Claro, claro, claro. Un año total. Era profesional en básquet de mesa. Exactamente. El juego que falla. Fundado en I.O.I. En la Play 2, Coscu solía jugar al Pepsi Man. Fede Villavani, que la tiene. Ahí está Fede. Ahí lo tenés a Fede. Fede Villavani, ex pro player de los Sims 4. Ah, era pro player de los Sims. Arriba. Fede, después del evento, va a decir qué metraje. Fede, después del evento, va a decir qué metraje. El equipo Shinder. Sí, sí, para tres. Además, fue camp player en Dota. Un juego. Y también fue adoptado. Uy, mira el centro que metió Coscu, buscándolo a Grego. Grego de pique para Bruneiser. Ya estaba para volcar la Bruneiser. Sí, sí. Uy, Nati J que mete el cuerpo. Nati que va. Juega con Coscu. Dale, tú, no digo pues. Tú ni que va para... Esa es mi novia, carajo. Esa es la novia, esa es la novia. Ahora sí. Uy, Dios. Dedicámelo, loco. Dale, te dejo. A mí vos, ¿entendés que me dijiste en la previa que diga a todos lados por bien? Ayer me mandó un video que está haciendo Macumba, boludo. Me Macumbió. No hay ningún tipo de prueba que lo verifique. Lo único que pasó fue que cuando le estaban rompiendo... No, en serio, no, no. La pared de la casa en la obra porque se está haciendo una casa de dos pisos, felicitémoslo aquí. Esa es la loco. Le va a pegar el maldito larguirucho. Ahí va, sí, 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 sí. Otro tiro y no el que se ve en el baño antes de empezar. Esa sonrisa se va desdibujando y aparecen lágrimas sobre la mejilla derecha del Ballense. Lebrón ya no quiere ni mirar. Quiricocho. Quiricocho es de buena suerte, recordemos, en mi país natal. ¿De dónde está vos? Uy, Nati para tres. Tirá, tirá, tirá. Le quiero un tiro, Nati. 29 a 26 está el juego. 1'52, 1'50 y se nos va al tercer cuarto. Y Fede que la sube. Y Fede que la tiene. Ahí está el uruguayo. Hay cosas que se huelen. Como un éxito, como un buen tiro. O como el olor a orto que tienen estos jugadores. Porque no se bañan. Se huelen detrás de la pantalla. Se podría decir que a kilómetros de distancia. Podría ser Chivo, no orto. Otra vez, va. Casi. Ahí va, sí, sí. Tranquilo, cheque esto se edita. Pelea de Minions. El stream de fuego va a quedar de tres minutos y medio. Escucha todo esto, después se viraliza. No, no. Todo esto se recorta, va a quedar en un stream de... Gente, si escuchan un clip de algo de esto, soy Fran Gómez. ¡Uy, Grego! Va Grego por la igualdad o para descontar. ¿Le podemos preguntar a Michal GPT qué opina de Grego? Sí. Nati Jota que encara. Nati Jota, Nati Jota, Nati Jota, Nati Jota. Sí. Coscu, 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 Coscu. Coscu. Hay falta antes, claro. Jugador número 11, ¿no? Coscu. Coscu, Coscu. Yo también le puedo preguntar algo a Michal GPT sobre uno de nosotros. Por vos, Fran Gómez, le puedo preguntar algo. ¿No va de amarillo ahí? Que tiene mucha data. Chat GPT. Decime, ¿quién es Fran Gómez? ¿Juego? No. No. Mirá. ¿Cómo? Es actor. Ah, ok. Porno. Fran Gómez. Hay mucho Fran Gómez en el mundo. 29 a 28, 17 segundos, 27. Sonó, pero había tocado el aro con el lanzamiento. Juega azul. Juega azul con Warrior, la sube Coscu. Martín que la tiene. Cruza la mitad de la cancha. Ya de Río Colombia, Brunei, ya que busca el color. 9. ¡Grego y para 3 es el maldito rey! ¡Falló! Fede que quería. Grego que va hacia adentro. ¡Grego! Uno nunca propuesta en su tierra, ¿no? Pero en este caso Grego pudo. Mirá, mirá, Fran. Lo dio vuelta Warrior que estaba en el horno. Tu tiro es ahora, Grego. Dale, mandale nomás. Entrenó mucho tiempo con ovejas. Las esquilaba y luego... Tiraba ovejas al aro el pibe. ¡Y adentro! ¡Ah, wow! El maldito Fede. Caliéntalos. Confiamos, Fede. De dos. ¡Uh! Lo coachea Coscu, ¿eh? Y a Littgillan no le gusta un carajo. No, lo odio. No le gusta un carajo. ¡Patuli! ¡Oh! Sigue estando 1 a 0 a favor de los Golden State. Con la posibilidad de que los Lakers empaten. Va el mismísimo Ian Lucas. Eh, Ian, si la sé, ¿me lo dedicas a mí? No, me escuchó una para... Se... ¡Oh! Va Nati Jota. Yo le tengo muchísima fe. Siento que puede empezar a torcer esto, ¿eh? Recordemos que el que gana mete 3 puntos en el total. ¡Uy! Con salto incluido, pero casi. Este le sabe. Si te dan los huevos, tirá dos vueltas. Sí, sí. Si te dan los huevos, tirá dos vueltas. Si te dan los huevos, tirá con los pies. ¡Uy, chicos! Va Brunengel. Le están explicando desde dónde. Coscu. El Dalai Lama del equipo. El mismísimo Dalai Lama está enseñándole a Brunengel. A ver cómo va. Casi, loco. Marti Benza para dar vuelta a la historia. ¡Viene Marti! ¡Ay! Mató al camarógrafo de la izquierda. Y el aro de básquet abandonó el grupo de WhatsApp. ¡Va Coscu! El tipo que explicó. El tipo que sabe. Le explicó a todos. Así que si no, metes un pelotudo. ¡Va Coscu! ¡Qué pelotudo! Angie Velanco. Angie le sabe. Angie. ¡Ay! Faltó un poquito de fuerza nomás. Hay dos jugadores nuestros que tiran dos veces. ¡Vamos! Dale, va Tully. Dale, Tully, eh. Si no embocás, te dejo. Tira. ¡Uhhh! Hasta ahora, la MVP. No podemos meterlo si posible, precisamente. Va la Joaquí para tres. Y nada sucede. Muy lejos. Sigue todo igual. Tirá de espalda, Grego. Tirá de espalda. No te da tirá de espalda. ¡Uhhh! Y el público dice, ¿por qué mierda no fui a ver Bake Off a casa? Está terminando el Bake Off. A ver, Nick Sicario. ¡Sí, claro, Nick! ¡Sí, claro! ¡Nick Sicario! ¡Nick Sicario! Desempate uno a uno. Pasa a llamarse Nick Sicario. Los dos que metieron van a desempatar el partido. Ok. ¿Puede ser de espaldas? ¿Una de espaldas? Vos confía. Dale. Vos confía. Primero ponte de frente. Va a ser el primer tiro. El primer tiro va a ser de espaldas. Confía, Fede. Lo calibra. De chilenita. Y vos sabés que... ¡Ah! ¡Ay! Mató a dos personas en el público, pero no pasa nada. ¡Va Gregorio! A verla. ¡Ay! Mató a una anciana que estaba pasando justo por la calle, cruzándola, toda tierna, pero bueno. Es lo que quería escuchar, mi queridísimo. ¡Oh! Va el maldito Grego. ¿Has conocido cómo? No, no, no. Dale, Grego. Es tu cancha de básquet, hermano. Dale, Nico. Dale, dale, dale. El que pierde paga la cancha. A ver, pará, pará, pará. Pará. ¿Podemos pedir un poco más de aliento a la gente que vino acá? ¿Cómo? ¿Podemos pedir un poco de aliento a la gente que vino acá? ¡Vamos! Dale, Berta, un poquito más arriba. Dale, dale. Motivate, fiera. Tus hijos. Pensá en tus hijos. Es esta, ¿eh? Mirá. Mirá. ¡Sí! ¡Ay! Solo faltaba eso. Un poco de amor de la gente del público, guacho, para el mimísimo Grego. Fede dijo, lo voy a dar todo. Mirá las zapatillas que tiene Fede, loco. ¿Nadie habló de eso? Muy bueno. La facha que maneja este tipo es impresionante. Son bien, Levan. El huracán de Florida era él, pero de facha. Los pasa como cono, Fede, ¿eh? Ahí va Fede, ¿verdad? Sí, lo deja parado. Dale, Sisi. Sisi, la media vuelta. Sí, 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 sí. Y adentro, doble de Sisi. Y además... Un golazo. Además hubo una falta de Coscu. Ahí va. Sisi. Uy, Sisi está... Qué arde. Acomoda su cabellera. Busca el máximo de concentración. Porque lo principal es la facha ante cualquier tío, José. Sí, sí, sí. A ver. Uy, Sisi adentro. Qué partidazo se armó. 33 a 32. Está ahí Laker para dar la vuelta, pero le falta. Grego. Ojo que si este calienta la mano va a ir de tres. La pelota de Cocu. Está peleadísimo el partido. 33, 32. Va. Coscu con el primer. Ah, y costó esa. Pedilo, Coscu, pedilo. Pero jugó un movimiento en gimnasia. Mirá la casa. Vale. Y esa de dónde salió. Esa es la Double Double Kinetic Spine. Y se la da. 34 a 32. Se perdió la seriedad en el juego. Se perdió la seriedad. Sí, sí, que la tiene. Fede. Si se calienta, Fede. Se tiene que calentar. ¡Sí, sí! ¡Ah! Mi madre, que se llama Delia. Sí, señores. En vivo. Por el canal de YouTube de Fede Villegas. Quedan solamente 48 minutos para que finalice este primer tiempo. Ahí la tiene Nati. 34, 34. No quiero ni pensar que vamos a ir a suplementarios. Cinco más. ¡Va Bruno! ¡Ah! Bueno, 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 bueno. Calentó la mano a este muchacho. Mirá la sonrisa de oreja a oreja. Ese megui. Sigue haciendo megui. Sí, silencia el público. Y los dos vuelta 36 a 34 hasta ahora. Deben haber pagado, ¿no? Por esa... Esa publicidad. Uy, Sisi adentro. Y además hay una palta contra Sisi. Otra vez. Dos y uno para el uruguayo. Ah, noche parada. ¿Con quién entraste ayer, burlado? Con a los de mi noviante. Pero tengo llave de la casa. Claro, tiene llave, tiene llave. Me hizo un juego así. Pensé que por la ventana. No, no. Por la ventana. No, porque la última vez que entró por la ventana... Sí. Me terminé en la comisaría. Así como entró, tuvo que salir, ¿no? Y tuvo sorpresa cuando entró. Sí. Ahí está. La pelota es de Nati Jota. Hermana de Milo Jota. Exacto. Coscu. Ahí está Coscu, 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 Coscu. Sisi que lucha. No hay quien le gane un rebote a Sisi, ¿eh? Mirá qué linda lucha es. Entre dos que se conocen mucho. Dos titanes del fútbol, diría yo. No, se están por pelear. Uy, se regalían. Creo que acá va a haber piñones. Sí, 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 sí. 4'24. ¡Wow! No queda nada. Y queda un montón a su vez. ¡Fede para adentro! Sí, Fede ataca el aro. 39 a 36. Como tantas otras veces te ha pasado. La pelota. Como de costumbre. Solo las quise decir. ¡Uy, mirá! ¡Uy, es un raso! ¡Titanas! Hasta que aparece Bruneja. Bruneja con Grego. Grego que le encanta tirar de tres. Va a Grego. ¡Para tres! ¡Tri point de Grego! ¡Sí! ¡Mira el pentejo! La deja así de chiquitita. Tiene la mano caliente. 39 a 39. Sisi. El no-look de Sisi. Jugando con Fede. Fede que la tiene. La pasa entre sus piernas. En el uno contra uno. Gana Fede. Va hacia adentro. Fede, 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 Fede. Fede cuando arranca en ese uno contra uno. ¡Es un demonio! El partido me parece que es Fede versus Grego. Sí, sí. Está planteado así. En la previa se habló de un partido parejo. No pensamos que tanto se va a definir por detalle, José. Claro, claro. Es hora de la buena organización del evento en cuanto a los equipos. Tremenda organización del evento. NBA, Latam, Clutch. Tremendo lo que han hecho. ¡Ah! Pero mirá, no puede ganar un rebote. Golden. Este es Sisi que gana todo. Los rebotes Sisi adentro. Jugando con Sisi. Y se florean ya los dejes. Sí, tocan y tocan. 10 segundos de ofensiva. La meten en la nevera. Fede en la bandeja. ¡Fede! Se apagó el equipo azul, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿De Rabona vale 2 o cuánto vale? De Caño vale 4. Ok. Entonces tienen que hacer dos cañaverales tremendos para poder igualar esta situación a estos hijos de moda. Sí. Ahí va Coscu. ¡Coscu! ¡Falló Coscu! ¡Ay, fucking rock! Sisi que la tiene. ¡Upa! Sisi que juega. Dale, Tuli. Tuli. Confiamos. Dale, Tuli. En vos confiamos. ¡Tuli! ¡Ay, casi! Amarillo. Casi, casi, casi. 45 a 39. Y ahora no van a empezar con las excusas que Laker entró antes a la cancha. Ahí va de 3. Nick, falla. Fede que la tiene. El dueño de la pelota. El mejor jugador del partido para mi gusto. Fede que va. Mete una paja. Jugando. Alano, alano. Laker. Quedan 20 segundos nomás. Se acaba el juego. ¡Uy! La que metió Yana, hurcado por los 24. El triple que metió se acababa en los 24 de posesión. Yana aparece. Por si no quedó claro que ganaron. Ah, bueno, Fede. Ah, que lo chiche. Están gozando un poquito este final del partido. El último, Fede, dale. Se acaba el juego, Fede. Tirá de 3. Uy, de espalda, señoras, señores. Ganaron los Lakers. Ganaron los Lakers. ¡Aplauden, pibe! ¡Ay, sueldo! Me voy a salir de fiesta. Chau. Tienes. ¡A lubrúr! Tienes. Tienes.